saludos hoy les quiero hablar sobre la relación entre una pareja conformada por dos signos aries los dos signos son de fuego les recuerdo por favor que me den un like les agradezco mucho que compartan y se suscriban a mi canal y compartan estas informaciones con otras personas es muy importante les agradezco mucho bien hablando directamente entonces en cuanto al tema les cuento que aries con aries es una combinación de puro fuego las parejas aries son explosivos competitivos cuando el fuego se encuentra con el fuego o aries con aries las llamas más altas que se forman pueden producir un gran incendio que se va a consumir y también se puede apagar o que va a iluminar las tinieblas y va a derretir el hielo y el miedo de las ideas negativas la decisión está en manos de la pareja de aries aries por igual desde el primer momento en que se encuentran dos personas con fuerte énfasis de fuego como aries aries se van a impresionar recíprocamente y se van a sentir maravillosamente identificados el uno con el otro sobre todo como en este caso de dos signos que son iguales como aries aries pero que con el tiempo las cosas se podrían complicar por la falta de precaución y su desespero a la hora por ejemplo de manejar el dinero los dos ambos lo van a gastar como como si fuera como si nunca se fuera a acabar y si y si no andan con cuidado con moderación pueden desembocar en un desastre económico capaz de arruinar con la relación en cuanto al aspecto sexual se van a acoplar perfectamente y a pesar de algunos problemas de celos como nunca pueden faltar todo puede ir muy bien ya que aries con aries tienen el mismo comportamiento creativo y ardiente en la intimidad se enfrentarán sin embargo en las cuestiones del dominio los dos van a querer dirigir las cosas y el menos dominante porque siempre existe uno más dominante y otro menos dominante vivirá frustrado el que menos dominante hasta que por fin explote o desaparezca arrasando todo a su paso si los dos aries logran crecer y aprender y controlar la impulsividad esta relación puede llegar a ser muy productiva y sobre todo nada aburrida los aries no son capaces de esperar sentados que las cosas sucedan primero es importante ver la inmensa cantidad de errores que una pareja conformada de signos solares aries puede llegar a ser son bastantes pero también es justo hablar de la cantidad de aciertos que pueden llegar a tener porque los aries están impulsados a meterse a involucrarse a meterse en muchos asuntos de la vida por eso cuando una pareja de aries cuando se meten en cualquier emprendimiento no se van a sentir solos cuando lleguen las dificultades es mejor dejarles el paso libre porque dos aries sienten realmente una gran empatía entre ellos mismos tenga la plena seguridad que cuando dos aries están juntos se admiran y se comprenden recíprocamente tanto la fortaleza o la cobardía en algunos momentos como por ejemplo ir al dentista les fastidia ir al dentista astrológicamente aries rige el aspecto físico sencillamente no les gusta que nadie se meten con cualquier cosa que se relacione con la cabeza esto incluye normalmente las medicinas los ojos los oídos la nariz la boca y también el cerebro porque tampoco les gusta que se metan con las ideas de los aries por ejemplo a la mayoría de las mujeres por dar un ejemplo les disgusta ir a los salones a los salones de belleza las expertas en belleza son muy prepotentes y sencillamente no te van a peinar como les pides que lo hagan o no van a marcar la raya donde les pides que la marquen al fin y al cabo el cabello no es de ella sino el tuyo pero si les permite que te corten un centímetro te van a cortar cuatro es posible que la mujer aries se corte el cabello ella misma más bien en la casa y le quede mal cosa que le va a pesar mucho pero si otra persona la convierte en una pobre oveja rapada muy seguramente se va a poner furiosa igualmente furiosa como ella misma cuando se corta el cabello ella misma las mujeres aries mejor se lavan el cabello en su casa con tal de no soportar una peluquera que cree ser propietaria de sus cabezas hablando de otro tema en este caso relacionado con el trabajo los aries son muy inclinados a trabajar de más y dar más horas incluso trabajar horas extras y no les molesta para nada porque los aries siempre están dispuestos a dar más sea trabajando a dar más sea la lealtad a dar más sea dinero o amor los aries piensan que trabajar de más les evita tener contratiempos o retrasos más adelante a no ser pues que alguno de los de la pareja aries alguna de algunos de los dos aries tenga un signo lunar o un signo ascendente en capricornio que modera mucho tauro que reprime mucho cáncer ambos proceden con rectitud en todos los órdenes de la vida incluido el financiero nunca se les ocurra nunca se les ocurre a los aries o engañar a nadie no en verdad no saben hacerlo no saben engañar es posible que de vez en cuando sobreestiven su capacidad de pagar incluso que se olviden de una deuda cuando están comprometidos en algo nuevo que les emociona profundamente que consume algo que consume toda su atención pero nunca por esa razón nunca se olvidan de ser honestos de atender y de comprometerse ni de responsabilizarse por sus cosas no son entonces no son solapados nada lastima y encoleriza tanto a un aries como el hecho de que desconfíen o sospechen injustamente de él el hombre o la mujer aries típico le va a mortificar y decepcionar cualquier persona a la que le haya dado la decepcionar a cualquier persona que le haya dado la palabra es posible que los arianos sean olvidadizos como es normal o morosos pero finalmente van a pagar íntegras todas sus deudas y a menudo en exceso porque los aries no son exageradamente desconfiados ni cautos cuando se trata de gastar así que es fácil que les venan y les cobren de más no no importa los aries piensan que cuando el dinero desaparece cuando se acaba no tardarán en aparecer más de una manera u otra los dos aries casi siempre confiarán instintivamente el uno en el otro y no se van a aprovechar el uno del otro al principio todo es dicho entre aries y aries pero va a llegar el momento en que se van a sentir desilucinados el uno del otro recorremos que dos signos aries son del elemento a fuego y cuando dos llamaradas se encuentran todo se convierte en una conflagración más fuerte esto sería realmente maravilloso si la asociación entre dos aries sea de amistad sea romántica o incluso laboral o comercial pero estos dos están predestinados a enfrentar entre sí sus ideas pensamientos y deseos a enfrentarlos porque pues los dos están inclinados a ser indomables pero también existen los aries que han sido reprimidos desde la infancia y parecen no ser capaces de expresar su natural personalidad efervescente pero no debemos relajarnos ante este estado porque tarde temprano sacarán a relucir su naturaleza extrovertida espontánea audaz y emprendedora o incluso colérica es seguro que en algún momento de alguna manera se van a enfrentar entre ellos y cuando marte regente de aries choca contra otro marte el resultado puede ser una guerra realmente fuerte es inevitable que se produzcan restallidos ocasionales cuando dos aries viven en cotidianidad pero también habrá momentos muy agradables que evitarán la depresión es muy normal que la que el carácter de aries que es regido por marte mantenga la simpatía entre dos aries pero es también difícil evitar que se produzcan dificultades o entendidos cuando se cruzan las necesidades de ambos aries posee una personalidad caprichosa lucharán sin embargo por saber o pretender a alguno de los dos llevar el liderazgo aries representa el este el oriente el lugar por donde sale el sol a las fuerzas diurnas es la representación y esta es la razón por la cual la mayoría de los aries luchan defienden mucho el sueño la tranquilidad el descanso incluso la resignación al destino las expresiones negativas la crítica o el pesimismo cualquiera que sea destroza los sueños y las esperanzas de los aries en especial si quien lo dice o lo expresa o quien te hace sentir así es justamente otro aries pero es realmente muy raro que el resentimiento momentáneo se perpetúe hasta convertirse en un rencor permanente porque aries es por naturaleza positivo y piensa que los encontronazos o las desilusiones se solucionan rápidamente lo mismo que harían en alguien del signo sagitario incluso un géminis para un aries de uno u otro sexo o de cualquier edad exceptuando un signo lunar o un ascendente más pesimista cada día para un aries cada día promete la esperanza de la reconciliación por malos entendidos o palabras inapropiadas en el peor momento de todas formas aries no es muy inclinado a tratarse en entre sí con cordialidad si en cambio pretenden tratar con cordialidad a los demás pero no son capaces como de tratarse de la misma forma entre ellos aunque en el fondo en su corazón sienten profundamente la necesidad de sentirse tratados también entre ellos con ternura otra cosa es que no los aries no dejan que nadie los lleve que los empuje que les impongan ni siquiera quienes son obviamente más fuertes que ellos y ciertamente tampoco los otros aries un aries típico enfrentaría literalmente a un criminal que le apuntara con un arma y le va a replicar arriesgadamente los aries esperan que los demás cumplan sus deseos y obedezcan sus órdenes sin protestar lo más rápidamente posible a menos que en su horóscopo pues se manifieste de pronto la influencia reguladora de varios planetas o de los signos de pisos o libra en algunos hombres y mujeres regidos por marte el deseo de llevar y emprender es tan fuerte que a veces entienden como una indiscreción entienden que es una gran indiscreción intolerable incluso una simple sugerencia amable por no decir las órdenes de un vecino un amigo un pariente alguien como un socio el cónyuge o el amante incluso que hayan nacido bajo el mismo signo de aries si uno de los dos aries es más fuerte por las ubicaciones de algunos planetas no digo más sabio y más paciente no 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 por lo que sería más beneficioso no sino más fuerte en cuanto a su carácter el aries más débil se va a convertir en alguien reprimido y disculpándose a cada rato evitando por temor ser mal interpretado o incluso de pronto ofender al más fuerte es realmente deprimente ver a un aries disminuido por otro aries el aries más débil siempre por su condición de orgullo tratará de dominar de alguna forma al aries más fuerte creando así una atmósfera complicada y conflictiva en fin no es fácil que dos aries convivan en armonía aunque puede ser emocionante obviamente dos aries deben tratar de moderar su natural manera de agredirse sea verbal o físicamente entre ellos mientras aún están pues así como eufóricos rabiosos si se agreden entonces después van a sentir un gran remordimiento por su acción y luego van a buscar cómo arreglar las cosas obsequiándose de alguna forma alguna cosa alguna prenda de paz bien por el momento dejémoslo así entre aries y aries la relación es un poco intensa y fuerte y vigorosa y también conflictiva si no se saben manejar eso no aprenden y se manejan bien más adelante les puedo hablar sobre la relación entre una mujer aries y un hombre aries o de otros signos ustedes ya me dirán de alguna manera me van a decir si quieren que les hable directamente en los comentarios de algún signo en particular entre una pareja de otro signo les agradezco mucho entonces un like compartan y suscríbanse en mi canal muchas gracias soy sergio unera martínez y hasta otra oportunidad